Amiga, te necesito para sanar el mundo cruel Amigo, cuenta conmigo, sembremos con nuestras almas el bien Podemos hacer un milagro, revivir todo lo sagrado, rescatarlo que se perdió Cambiemos el color de la amargura, sembremos puro amor sin pestañear Sin temer a reír hasta la locura, nada es más hermoso que vivir con valor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!